Tenemos Palutene contra Toon Link Joder O sea, a Divisera se llama Palutene No, no tiene Y nos vamos aquí a Laid O sea, más suerte no ha tenido, eh Y bueno, a ver qué tal A ver qué tal Diedad con esto Pero bueno, la batallocita para empezar un poquito Un poquito de daño Qué difícil el personaje, eh, Wilfred Vamos, una cosa Súper, más, súper difícil Más difícil que los Shoto Más difícil que Katsuya Más difícil que... A ver, si nos podemos a pensar Palutene, yo creo que a día de hoy Desde el principio del juego Es ese top tier Más fácil Es ese top tier Que la esfuerzo recompensa Es el más grande de todo el juego Sí, porque al fin y al cabo Simplemente tienes que entrar con el Nair Que el Nair te convea cualquier cosa Luego tienes el... Solo tienes que spammear el backer Que encima es invencible Y es rápido Y el dash attack, el fire O sea, tiene... Ataques adios tiene para mí De los mejores... O sea, tiene de los mejores, eh... ¿Cómo decirlo? Packs del juego De ataques aéreos Sí que verán los lagos en el suelo Pues bueno Sí, bueno, a ver Tiene el grab Tiene el grab Tiene el dash attack A ver, tiene los 6 que para el borde son muy buenos Pero bueno El grab ya... Sigue siendo bueno Ha pasado a ser drascendado, eh A ver, sigue siendo bueno No es malo el grab Pero no es lo que era Eso es obvio Es que antes era... Era, no sé Era un imán Que chuclaba No aspira... ¿Me lo dices aquí? La turboaspiradora 3.000 Hacía así Y se absorbía Pero bueno, de momento Lo que ya acaba de absorberle Esta primera stock Es 10 dan a Devisia Que parece que no quiere Que se ponga muy por delante, eh No, a ver ¿Quién quiere que se ponga por delante? Que estamos en la partida Quieres ganar No quieres que tu oponente Vaya por delante de tu Está clarísimo Y vemos ahí Que ahora mismo Aprovechan muy bien Ese reflecto Para devolverle Uy, el rapid jab Que eso puede ser Bastante daño Mire, de momento Un 62% para Diedad Que es lo que te digo Este matchup Es muy sospechoso Para este turlin Y la verdad Que bueno Devisia Aprovechándose De la debilidad Que tiene el PJ Aunque Diedad Lo he dicho Aguantando muy bien Ahora con los Con los proyectiles Que tiene Parece que no No se quiere Uy, ay, ay Le viste demasiado cerca, eh Yo también, eh Yo te juro que pensaba Aquí iba a entrar Y eso estaba bastante cargado Y el lápiz más de Toon Link Mata, mata, mata Está bastante bien Mata bastante Las palancas de Toon Link Así que en comparación Con sus otros dos Iguales No mata No mata, no mata No mata por nada Y eso que el Laila Que el escenario No es que sea precisamente Muy grande No, bastante pequeñito Pero bueno El problema que suele tener Palutena A ver Estoy seguro que Palutena Gana el matchup Pero Se está enfrentando Un personaje pequeñito Entonces Le costará más aceptar Algunos ataques ¡Uy, no! Claro El Daire Te tira para atrás Que es una burrada La extensión que te hace Y de momento Pues nada De Visiad Acaba de perder la ventaja Y dirán Oye Haciéndolo muy bien En estos momentos ¿Eh? Se me hace Pensaba que era de Visiad El Toon Link No, no, no Es que se me hace muy rara Ver a de Visiad Cuando Cuando es algo Que no es una espada Pues no O Falco Claro El problema es que esto Tito random Aquí te puedes ir Cualquier cosa Pero bueno Tito una vara Que más o menos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale! ¡La batidora! Y luego la otra vez O sea Le acaba de igualar otra vez El tanto por ciento Y esto va a doler ¡Uy! Es que el Aislat, ¿eh? El Aislat para Palotena No es que sea De lo mejor del mundo No es que hagas el full hop Pero ahora mismo Pero ahora mismo Está pasando un poquito Un poquito mal Bueno, la verdad La cosa está mucho más igual De lo que parece Porque es eso Bueno, yo te he tirado flechita Yo te tiro rayitos de luz Pero los tantos por ciento Están ahí ahí, ¿eh? Esto va a mirarlo ¡Oh! No lo envía para afuera Me ha sorprendido bastante Que no haya optado Por intentar hacer el back throw Porque si hubiera hecho el api A ver, seguramente hubiera hecho El hacer O el non throw O al menos Para intentar combiar Lo que sea Para sacarle bastante por ciento Pero bueno Yo creo que no La falta de experiencia también De personajes Son cosas que tienen Cuidado con esto Lo había pillado ¿Se lo ha tirado con el Dair? No No, no Ahora ya ha sido muy inteligente Le está yendo muy bien, ¿eh? Ahora sí ¿El invencibilidad? ¿El invencibilidad? Sí, sí, totalmente Pues ojito que ahora mismo Diedan está en serio problemas Porque como se coma Un bonito smash de Palutena Sí, pero tienes que recordar De quien es hermano Claro Tienes que recordar De quien es hermano Que en cualquier momento Se puede pedir la palanca Que no te enteras Y te mata, ¿eh? A ver, realmente Te explico Diedan A diferencia de Dark Power No tira No tira tantas palancas Solo tira O sea, cuando se desespera Por la kill Uy Entonces ahí sí que te tira Como ocho Tira tantas palancas Ay, ya está Pero Pero es eso Por lo general No te tira tantas palancas Como su hermano No Solamente cuando se desespera Por la kill Eso sí que es verdad Así, nada Primera para Primera para la Diedan Con Stubling Que parecía que la cosa Estaba de aquella manera Y al final Pues se ha interpuesto Haciéndolo Súper bien Entonces, ahora mismo A ver que se viene Que se viene ahora Para los dos Es que es como un kinder Bueno estas partidas Las abres Dios, un Didi Otra No, no Re-roll Este solo O no Sí, sí, sí Diedan Le viste un keráctico En la cabeza No, no, no Normal No, no, no Venga, Diedan Dilo Dí que no Dí que no No, no, no Y ya la segunda Segunda disclaimer Es que sale Dos Rews Dos exclamers ¿Qué está pasando hoy? Yo solo No quiero que exista Mira que hay personajes Hay personajes No, no Mira que hay personajes Solo hemos visto Una espadita El mar de Devoral Sí Y ya está Ya está Es raro, eh Porque creo que Es de los más personajes Que hay Pero claro A la vez 95 personajes Pues es lo que tiene Ojito, a ver que sale Venga Dobles No me lo puedo No puede ser No me lo puedo creer No puede ser No me lo puedo creer No 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 puede ser Y encima Dielan Ha perdido el reroll Y obviamente Devisiat dice Jajalol xd ¿De qué vas? No me lo puedo creer Pues nada Devisiat Con la flor en el culo Va a recuperar esto No podía ser de otra manera Yo que ahora mismo Llego a ser Didan Digo bueno Yikis Devisiat Ha sido un placer Buena suelta del torneo Porque Bueno Ojo, ojo, eh Epa, epa Mira que lo va Yo creo que el Wario Es un matchable Que lo puede hacer Muy bien contra Falco Sigue mucha movilidad aérea Uy, pues oye Eh, pues fuera Yo realmente Si te soy sincero Que te salga tu main En el dito rango Y que te gane Yo creo que es un poco Muy llave Es doloroso, eh Desistanza Directamente Literal Pues, eh, eh Ojito, eh Ojito que Didan Le está dando bastantes problemas ¿Qué pasa? A Devisiat Y le ha quitado La primera stock Esto es por confiarse Esto pasa mucho A veces Se va a quedar Que no acaba de matar Pero oye Didan ¿Este Wario? ¿Es el nuevo main De Didan? Eh, pues puede ser, eh Fuera bromas Hay veces que Te puede salir, eh Yo lo veo muy suelto Haciendo cosas Yo lo estoy viendo muy suelto Yo creo que este personaje Lo ha tocado, eh Yo creo que este personaje Lo ha tocado bastante Didan Porque Lo que le está haciendo ¿Dónde estás al pobre Devisiat? Devisiat que no puede hacer nada Es que ahora sí Este Aprestán Se va a llevar muy bien Pero oye Eh, un 85% Que está muy alto Devisiat, eh Guau Hacia el otro lado O sea, ahora Fuera bromas Hay veces que Puede que salga Algún main nuevo Por el hecho de que Bueno, bueno, bueno De que las prueban en el Lito Se ha sentido cómodo Ojito Ojito, ese viene Ahora mismo Las cinemáticas de Kojima Pero viene el manotazo De Wario Buenos días Y ya está Le ha pegado buenos días A Devisiat Que cuidadito con esto Eh, aparte Va a aparecer dentro de poco El PJ nuevo Va a aparecer Eh, la esplatulencia Ahí la tenemos El pedo Tenemos la esplatulencia en juego A ver ¡Ay! ¡Oh, yo! ¡Ojo! Casi, eh Eh, pues fuera bromas No, no, era buena Si le hubiera hecho el pedo Le hubiera roto el escudo, eh Era muy buena, eh Está aquí Yo creo que le diánsula ¡Oh, Dios! Bueno Iba a decir Se ha guardado para la última stock Pero no ha hecho falta Ya está aquí la última stock Para los dos Devisiatra que parecía bastante perdido Pero se ha recuperado, eh O sea, se ha recuperado Pero ya te digo yo Que el susto lo está teniendo Ahora mismo en los huesos, eh Es que da mucho miedo eso ¡Uy! ¡Opa! ¡Opa! Para arriba un poquito más Un poquito de daño más aquí Para este... Este... Es que Wario No sé si es Italia O Mario ¡Uy, uy, uy! Cuidadito con eso Es que tiene muchísimo miedo ¡Qué sé yo! Tengo miedo, Wolfen ¡Uy! ¡Uy! Mira, Javi ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Oh, me ha ganado!